Fuerte Cosaes Con este grabado comienza un conjunto de escenas sobre la barbarie y violencia de los contendientes durante la guerra, números 31 al 39. Aquí se muestra a unos colaboracionistas de los franceses y del gobierno josefino que han sido ahorcados por guerrilleros. Un soldado francés con los ojos iracundos desenvaina la espada para cortar la cuerda que suspende uno de los cuerpos, mientras otro soldado le sostiene por las piernas para que la caída del cadáver sea lo menos violenta posible. Aquí el árbol se convierte en un elemento de tortura.